Muy contentos, vienen llegando, haciendo ingresos a la ciudad de Coyhaique, seis camiones recolectores de residuos. Esto es parte de este gran programa que estamos trabajando en el marco del plan regional de gestión de residuos que busca proveer a las distintas comunas de nuestra región de todo el equipamiento necesario para poder hacer una gestión de residuos más correcta, más eficiente y que resuelva los problemas que se generan para la comunidad. Señalar eso sí, que solamente están ingresando, todavía faltan trámites para poder hacer la recepción final y más aún para que esto pueda entrar en operación. Así que, pero es un gran avance, esto se viene a sumar a los otros seis camiones que también son parte de este plan, son 12 camiones, más otras maquinarias asociadas, polibrazos. Recordar que estamos entregando contenedores en Coyhaique, en distintos lugares. Así que, muy contenta de ver cómo vamos dando cumplimiento a nuestro plan regional de gestión de residuos. Es parte importante de él acá en la comuna de Coyhaique, que es donde habita más del 60% de la población de la región. Hoy día estamos en una transformación fundamental, es algo total y diametralmente opuesto a lo que existía antes, porque no es tan solo la llegada de camiones, sino que es un plan de gestión, como decía, que es regional, pero que comparte la misma visión que tenemos nosotros en nuestro plan de gestión de residuos en la comuna de Coyhaique, que tiene que ver con nuestro cierto área de gestión, que es Coyhaique Limpio y Sustentable. Y estos, hoy día, son estos 12 camiones que se acompañan también de la entrega de contenedores que estamos realizando durante la comuna, que también se acompañan precisamente, por ejemplo, en un proyecto fril de 8 puntos limpios para la comuna de Coyhaique, y que nosotros también como municipio estamos haciendo gestión con el sector privado, precisamente para poder tener una planta de reciclaje en la comuna. Estamos transformando de manera conjunta al gobierno regional, ¿cierto?, la visión sobre el residuo, sobre la basura, sobre el reciclaje también, y vamos a un camino de una ciudad sustentable, de una ciudad limpia, y aquí está el fiel reflejo de lo que se está construyendo. Esto ya debiésemos tener puesta en marcha, marcha blanca primero, ¿cierto?, a finales de agosto, principios de septiembre. Dios quiera que esto se realice todo de buena manera, obviamente faltan algunos procedimientos. Y finalmente también, para después tener, y ya a finales de este año, tener todo en marcha y de buena manera, como es lo que vamos a transformar Coyhaique y la región completa. Estamos realmente contentos con la llegada de estos camiones. Es un avance también para la salud ocupacional de quienes operan estas máquinas, y por supuesto que va a ser muy interesante poder tener a nuestros trabajadores con mejores condiciones laborales. Siempre salud y seguridad en el trabajo. Estos camiones nuevos van a dar mucha más seguridad a los trabajadores también. Y sin mencionar que dentro del Consejo hemos estado también muy atentos. Hoy día se está trabajando una ordenanza de medio ambiente que también incluye todas estas aristas para mejorar la recolección de residuos, pero también para ir mejorando el medio ambiente en nuestra comuna. Nosotros, como Comisión RIMA, hemos estado muy pendientes, muy preocupados y comprometidos como Consejo Regional en todo el plan de manejo de residuos de toda la región, en cada una de las comunas. Así se han aprobado recursos para Cochran, para Cisnes, y hoy día para la capital regional de Coyhaique, que podemos ver, no es cierto, hoy día con estos nuevos camiones. Así que felices de poder aportar a la dignidad de las familias en toda la región de Aysén. Gracias. 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 Gracias.